La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Otras denominaciones, como la Edad de Riotinto, o ese precioso nombre de Villa de la Libertad, en otro intento no consumado de segregación. En cada uno de ellos solo puede apreciarse la solera y el arte de un pueblo comprometido con la cultura y con su propia historia. Es precisamente Nervae, Nerva declinado en latín, el que da nombre no solo a nuestra villa, sino también a nuestra más emblemática publicación, y que fiel a su vida estival, comparece cada año en un reguero de páginas repletas de historias y cargadas de leyendas. Cada línea y cada letra de ver a nuevos entresijos de nuestro transigido. Cada artículo, una página para recordar en los anales de nuestra historia. Cada colaboración, una nueva manera de perpetuar lo acontecido y, como trasfondo, siempre en nuestro pueblo, sus gentes y su manera de ser y de sentir a través de los tiempos. Quiero iniciar esta presentación agradeciendo su aportación a nuestros colaboradores y colaboradoras. Sin ellos, profundizar en el conocimiento de nuestra historia sería un proyecto imposible. Y, de igual manera, recordar las colaboraciones de aquellos otros que, por diferentes motivos, hoy no están, pero que aportaron su preciado grano de arena en esta iniciativa, sembrando el germen y la semilla de lo que hoy ha llegado a ser nuestro Nervae. Para todos ellos y ellas, mi gratitud y mi más sincero reconocimiento. Sería imposible pasar por harto a nuestros comerciantes industriales, que con los patrocinios publicitarios han contribuido al sostenimiento de nuestra publicación, haciendo posible y realidad un ambicioso proyecto cuyos niveles de calidad y contenido rivalizan con los de otras poblaciones que nos superan en presupuesto y niveles demográficos, sobre todo en esta situación de crisis que tanta mella ha hecho en el funcionamiento de la actividad comercial. No es posible olvidar el gran trabajo de Escuela 45 en el diseño de Nervae y la calidad de impresión de Impresur, ambas empresas locales que en un tiempo récord han realizado su trabajo para que nuestra publicación fuera el punto de partida en este mes de agosto. Hoy es uno de esos días en los que la condición de Nervense, sea de nacimiento o de adopción, brilla con una luz más intensa, ya que nos reencontramos con nuestra historia a través de las páginas de lo que comenzó siendo un modesto boletín municipal para llegar a transmutarse en todo un icono y estandarte de nuestro pueblo. 2022 vuelva a ser de nuevo con nuestra publicación un peldaño más en esa gran escalera de la historia de nuestro pueblo, que cada año se hace más grande en cada uno de los acontecimientos vividos, las actividades programadas o aquellos eventos que hacen resonar a nuestra visa por su singularidad e importancia. Si el pasado año se trasladaba hasta nuestra portada la imagen del Ayuntamiento a través del cuadro de Ricardo Arango Ejola, que en el certamen de pintura al aire libre de 2001 se convertía en ganador de uno de sus premios, la de este año se llena de la magia y el color de Juan Barba Robles, con su obra Sueños Imposibles 3, una muestra de su genialidad artística y la capacidad de creativa de uno de los grandes pintores locales. Precursor y director del Museo Vázquez Díaz, supo dar a esta institución el lugar que les correspondía como uno de los mejores centros de arte contemporáneo, no solo a nivel provincial, sino dentro del ámbito autonómico, y con el que durante mucho tiempo tuve el honor de trabajar no solo como director, sino también como concejal de Cultura, en cuya etapa también se estableció una fuerte apuesta por Nervais y por todo lo que representaba. Sin lugar a dudas, hoy Juan estará surcando el pentagrama de nuestro paso doble entre los arpegios de rojas y los versos de ese minero de estrellas que defiende y engalana nuestra condición de nervenses y el sacrificio de nuestros ancestros. Hoy el firmamento nervense cuenta con otro artista, con otra paleta de colores que tiene nuestra historia de la tonalidad, de la magia y el talento con el que nuestra tierra, en cada uno de sus partos, bendice de alguna manera a sus hijos e hijas. Historia, actualidad, música, acontecimientos y mucha cultura en el estado público, en consonancia con nuestro consabido eslogan, Nerva, tierra de artistas. Sarpican las páginas de nuestro gravaje para convertirlo en un escaparate de nuestro pueblo, en nuestra mejor carta de presentación y en un preciado embajador, allá donde viaje, desafiando distancias y puntos cardinales para en su búsqueda incansable de los nervenses por el mundo, cumpla su objetivo de llevar nuestra tierra hasta los más recónditos lugares. Cada uno de los artículos que componen el extenso paginaje de Nervaes tiene una clara finalidad y una definida misión, convertirlo en un crisor de plumas, en un ejemplo de pluralidad y un modelo de respeto y riguracidad histórica. Hoy llega a las manos de los lectores una obra completa, repleta de la ilusión de aquellas personas que participamos en su elaboración y que depositamos en cada una de sus páginas el amor a nuestra tierra y nuestra comarca. Y por supuesto, el respeto a nuestros antepasados, que nos dejaron la tarea de conservar el patrimonio histórico y cultural para generaciones venideras. Hoy nace un nuevo ejemplar de Nervaes, una fuerte apuesta municipal por lo nuestro y que será motivo de lecturas en largas sobremesas, más allá del verano, para seguir conociendo nuestro pueblo y disfrutando de su historia en cualquier momento del año. Hoy, poniendo la vista atrás, puedo decir que han sido muchas de las horas de contacto, de entrevistas, de reuniones y llamadas a nuestros colaboradores y patrocinadores, tratando de llevar a buen puerto un nuevo número de Nervaes en el que tantas personas han creído y contribuido para hacer de él lo que al menos para mí es la mejor publicación cultural de nuestra provincia. Ahora, y en este preciso momento, puedo decir que gracias a esta publicación y a la estrecha relación con las personas que le dan forma, he ido adquiriendo la mayor parte de los conocimientos que tengo sobre mi pueblo. Me he formado aún más y mejor como Nervense y he visto incrementarse mi orgullo por el pueblo que me vio nacer. A pesar del transcurso de los años, no puedo evitar las sensaciones que se suscitan dentro de mí al contemplar cada mañana el edificio del Ayuntamiento y su torre más que centenaria al ir a trabajar. El paseo de Nerva, cargado de historia y de las pisadas de tantas y tantas generaciones de Nervenses que han ido marcando el compás de los tiempos. Y ese más de sus ocho museo Vázquez Díaz, templo al arte contemporáneo cuya cambiante fachada, revestida de cobre, me traen a la memoria una y otra vez nuestro pasado y presente minero tantas veces recogido en Nervaer. Sensaciones, emociones, recuerdos, descubrimientos, todos esos presentes en una publicación que no deja de ser Nerva a lo largo de un año, que mida su pasado esplendoroso y pone sus miras en un futuro marcado por lo que fuimos, por lo que somos y por lo que siempre seremos. Y que me hace darme cuenta una y otra vez de esa gran suerte que tengo y que trato de transmitir a mis hijas de mi condición de Nervense, para repetirles hasta la saciedad, somos de Nervaer. Espero sinceramente que el contenido de esta edición sea de vuestro agrado y que hayamos cumplido con las expectativas de ese numeroso público que cada año espera impaciente la llegada de Nervaer en una de las épocas más emotivas y a la vez más importantes de nuestro pueblo. No quiero finalizar sin hacerme eco de ese gran sentimiento siempre refrendado por el estribillo de nuestro pasado. Viva Nervaer. Muchas gracias, Rafael, por tu trabajo y por mi dedicación plena siempre a tu pueblo. Le voy a ceder la palabra a la concejala de Cultura. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos un año más a la presentación del Nervaer. Hoy tengo que comunicarles que es un día de emociones e incluso puedo transmitir que estoy un poco hasta nerviosa y no es la primera vez que lo presento, pero quizá esta vez sea especial después de dos años en las que la presentación del Nervaer no tenía el curso de cada año, porque si ustedes recuerdan, el año pasado la presentación fue la celebración del Día de la Villa, con lo cual hoy recuperamos lo que es el día 4, que suele ser cuando se presenta. Y para mí es un día especial personalmente porque es la antesala a las fiestas de nuestro pueblo y hace especial el mes de agosto. En primer lugar, quiero dar el agradecimiento personal y en nombre del equipo de gobierno a todos los colaboradores, a la maquetación, a la impresión, a la fotografía y, por supuesto, al técnico Rafa Fernández, que año tras año, como él ha dicho, es un trabajo intenso de muchas horas y, como él dice, siempre en tiempo récord, porque aunque tratamos de empezarlo a trabajar desde febrero, pues siempre al final las cosas de última hora y lo que decimos, pues las cosas también de última. Así que, personalmente, también, pues mi agradecimiento. Tengo que decir que siempre que presento el Nervaer, pues lo vinculo al tema de las sensaciones y los sentidos, porque creo que cuando tenemos en nuestras manos esta revista, se activan los cinco sentidos que tiene todo ser humano. Y nada más ustedes ver la portada, creo que van a poder ver la vista. Y quiero agradecer en este caso, aunque ya no esté aquí presente con nosotros, a Juan Barba, que, como ha dicho el técnico, esta pintura fue de él y como también ha presentado sueños imposibles. Y es un poco el reconocimiento y el recuerdo que tenemos desde el ayuntamiento a un trabajador y, a su vez, a una persona que artísticamente destacó. Vinculado a la temática del Nervaer, pues tengo que decir que ustedes van a encontrar en sus páginas testimonios de amigos y también, pues, visiones personales sobre lo que fue su obra. Y al mismo tiempo se habla también de la alianza cultural, que, si ustedes recordarán, pues fueron un grupo de personas extranjeras que vinieron aquí a nuestro pueblo australiano, que los veíamos con unas características propias, con sus sombreros. Y lo que permitió es que la pintura y Nerva fuera conocida fuera de nuestras fronteras. Así que esa es la primera presentación que ustedes vais a tener del Nervaer y de lo que van a abrir y van a ver con la vista. Quiero comentar que esta vez voy a hacer la presentación del Nervaer de una manera especial, diferente, porque año tras año, cuando un poco la gente comenta, pues dice que voy describiendo lo que voy viendo. Y empleo mucho el también, también. Entonces, pues voy a intentar corregirlo. Y voy a presentar el Nervaer como si se tratara de un plano de una ciudad. Cuando visitamos una ciudad, tenemos en nuestras manos un plano y vamos visitando las calles que nos van indicando lo más importante. Y en este plano que comienza con nuestra localidad, el Nervaer, vamos a ir por el contexto histórico, el casco histórico que diríamos, lo que es nuestra historia. Y como ha dicho el técnico de cultura, nuestra revista es historia. Y es una parte que forma pues lo que hoy somos en el presente. Y todos deberíamos de conocer y los más jóvenes también deberían de conocer. En esa parte histórica que vamos a ver en nuestro plano, vamos a ver una época romana que fue muy importante en nuestra historia. Y que a través de diferentes colaboradores se nos habla de una fosa de Nerva. Y en esa fosa de Nerva, pues, hay una historia que luego se traslada a nuestro propio municipio porque nuestro referente es romano. Paralelamente, tengo que decir que vamos avanzando en ese plano. Y en una de las callecitas podemos ver un siglo XIX, donde pasamos de unos romanos a una historia de los franceses y donde la guerra de la independencia de repente llega a nuestra historia. Y como los mineros hacen una activación de la defensa de nuestro territorio. Y estamos ahí luchando y somos fieles al testimonio español y a nuestro legado minero e histórico. Y también vamos siguiendo y siguiendo y siguiendo y llegamos a un principio del siglo XX, donde romanos, franceses, españoles, y llegamos a algo tan, tan diferente como es la historia de una banda de música como la de Nerva, que llega a acuerdos con el ayuntamiento de Zufre para tocar allí y allí se va gestionando y gestando como es los convenios que van realizando y vemos qué diferente es a nuestros días y a nuestra actualidad. Y esa parte histórica, pues, nos va envolviendo en ese paseo tan maravilloso por cómo es como el Nerva. Y en ese paseo que yo voy indicando nuestro plano, vamos mirando y acompañado de muchas personas, los más ancianos, los más mayores, nos recuerdan a gente importante y legendaria. Y nos hablan del barbero, Joselito el barbero, y lo dicen con una gran emoción cuando vamos paseando. Y nos hablan de una profesión tan antigua como es ese barbero y cómo va viviendo poco a poco esa represión y tiene que emigrar y cómo se va forjando en algo como es tan tradicional como un barbero que hoy en día, pues, se está medio recuperando esta profesión. Y cómo no, no podía ser menos importante que vamos avanzando en ese casco histórico, en esas calles que van marcando siglos y épocas diferentes y llegamos a una época republicana donde el Nerva y presenta a un alcalde, Fernando Calvo de la Fuente, que también fue maestro y va describiendo y exponiendo lo que hicieron aquí en Nerva y lo que se llegó a conseguir gracias a este señor. Y desgraciadamente en ese paseo en el que vamos acompañados de gente de todas las generaciones, llegamos a una calle que no nos agrada, pero a la vez que tiene oscuros, tiene claros, y es la memoria histórica. Nuestro Nerva no podía no reflejar esa memoria histórica. Por un lado, hablamos de una persona, un sepulturero que se llama Guillermo Carrasco Valera, y que muestra en esta revista cómo gracias a él se conocieron diferentes fosas comunes. Y desgraciadamente, aunque nos dé pena, luego nos da la alegría de recuperar esa dignidad que tanta familia y tanta gente perdió. Paralela a esta calle, encontramos también un riconcito aquí en Nerva sobre las insumaciones en las fosas. Desgraciadamente aparecieron más de los que creíamos, pero ha sido algo muy, muy relevante en esta historia que estamos viendo y en este lugar que estamos descubriendo. Y cómo no, también todos reconocerán y conocerán ese huequecito que dejaron en el cementerio de Sevilla para aquellos mineros y esa fosa que también apareció. Ese casco histórico que por un lado, si nos da alegría, a la misma vez nos repleta de sentimientos oscuros que a la vez dan luz al presente. Y aquí, de repente, en nuestra página aparece una publicidad que parece que esté hecha queriendo en el sentido de marcar un antes y un después. Se habla de una persona dedicada a la publicidad y su creatividad. Y rompemos con ese casco histórico y seguimos avanzando en nuestro plano de esta gran ciudad. Y llegamos a la época moderna, a la zona más actual, donde podríamos compararlo con edificios altos, con luz, con otro tipo de arquitectura, que no tiene nada que ver hasta lo que ahora es puesto. En esta zona más moderna aparece la parte institucional. Ustedes podrán ver diferentes presentaciones, desde el presidente de Andalucía hasta la presidenta de Diputación de Huelva, el saludo del alcalde, el saludo mío personal. Y, como no, no podían faltar un llamamiento y un nombramiento y una descripción a los que van a recibir el domingo las torres de Nerva. Ustedes verán en esas páginas y conocerán a personas de nuestro pueblo actuales, porque estamos ya visitando otro momento de nuestro Nervae. Así podrán conocer a Antonio Moreno, Calamina, conocido coloquial y popularmente, como torre individual, y allí se hace una breve reseña sobre su vida y, bueno, pues un poco sus propias anécdotas, ¿no? Y se nos hace un personaje más cercano de hoy en día. Luego, a nivel colectivo, están los arqueólogos, que ya he hecho mención con la memoria histórica, y que, bueno, sigo diciendo que es una especie de luces y claro en esta modernidad. Y luego, a nivel popular, Antonio Fidalgo, que todo el mundo lo conoce, que también podrán encontrar una entrevista que hizo Juan Antonio Hipólito hace mucho tiempo y va también en estas páginas. Y en este mundo moderno llegamos en nuestro plano a una zona totalmente estudiantil, donde llega la educación. Nuestras páginas no pueden no reflejar lo que tenemos aquí en nuestro Nervae de actualidad y de modernidad y de progreso, como es la educación. Así el colegio hace una breve descripción de cómo ha ido trabajando este año a través de proyectos y ha tenido como fondo Nerva Tierra de Artista. Y en cada trimestre ha ido trabajando diferente contenido vinculado siempre a personajes de la Nerva pasada, pero que también son parte del presente, como puede ser en la música El Maestro Rojas, o en la pintura Vázquez Díaz, o en la literatura José María Morón. Y nuestros jóvenes se han visto enriquecidos actualmente con personajes del pasado, que es de obligatorio conocimiento. Y también hay unas páginas en esta modernidad y progreso al instituto. El instituto muestra todos los planes y proyectos a los que está adherido y paralelamente va mostrando también ese futuro al que quiere alcanzar, como es la FP Dual, que este año comenzará. Y hace ya la presentación del nuevo equipo educativo para el curso 2022-2023. Y en este dinamismo de vaivenes también vemos que lo que tenemos ahora en educación tiene también su reflejo en el pasado y que todo lo que tenemos de sistema educativo es gracias a esa historia que tenemos y que queda reflejado en el Nerva y con la compañía de un grupo de estudiantes antiguos que incluso han vuelto a verse y muestran en estas páginas sus inquietudes. Así, también, vamos avanzando en este plano al que yo he hecho mención y llegamos a la calle de los museos y llegamos a la parte cultural. Y ustedes van a ver toda una monografía sobre la Feria del Libro. Una Feria del Libro la que comenzó con un pregón que ustedes van a leer, que he transcrito, de Antonio Rodríguez, y verán los carteles premiados tanto infantiles como de adultos. Y así mismo fue algo excesivamente rápido y estresante, pero no por ello falto de enriquecimiento cultural, como fueron la presentación de muchísimos libros en esa semana. Y ustedes van a tener la reseña de todos aquellos libros que se presentaron. Y en un pueblo como Nerva, en este plano al que estoy haciendo mención, no puede faltar la publicidad de la gastronomía. Y aquí verán cómo se hace eco Nerva de un hermanamiento con el pueblo de Paimogo, en el que son los pueblos más antiguos sobre el tema del gurumelo. Y allí hay una especie de sinopsis de aquel encuentro que hubo, tanto primero en Paimogo como después en Nerva, y fue el reflejo de ese hermanamiento. Y en todo plano también hacer una reseña de las fiestas más importantes de todo pueblo. Y llegamos a los toros. Este año se presenta en nuestro Nerva el cartel de los toros, pero al mismo tiempo hay que darle la importancia que tiene en cuestión de lo que es el espacio, porque se reivindica la Plaza de Toros como bien de interés cultural y una asociación que ha reactivado la actividad. Y cómo no, qué no puede faltar en un pueblo, en un lugar, el fútbol. El Nerva se hace eco de la victoria del Betis y de esa peña futbolística que gritó y celebró la victoria del Betis. Paralelamente a toda esta modernidad y este plano que vamos visitando, que vamos viendo las calles, metiéndonos por aquí, metiéndonos por allá, no pueden faltar los colectivos. Las páginas del Nerva hacen mención a los mayores, haciendo referencia a través de asociaciones como AFA Campillo, incluso a nivel personal de autores como aquí Campos, a los mayores relacionados con el tema del Alzheimer. Y un poco, pues, visiones particulares sobre esta temática y cómo una persona con Alzheimer hace que recordar lo que ha vivido y cómo lo vive, aunque no recuerde nada. Y, cómo no, un colectivo muy importante, que también está aquí reflejado como el pueblo saharaui, que siempre aquí nuestro amigo Aragón, pues, no los deja en el olvido. Y también hay unas páginas para ellos. Y todo esto que estamos hablando de antigüedad, de modernidad, de nuestras calles, de nuestra gastronomía, de nuestras costumbres, pues, independientemente del trabajo del ayuntamiento, pues, siempre tenemos a veces que requerir la ayuda y en este caso también viene un artículo de Atalaya en el que vuelca, pues, toda la ayuda que recibe el pueblo de Nerva para ciertas actividades, ciertas asociaciones y también es de agradecer, pues, esa ayuda externa que recibimos. Y luego de tanta visita en el casco histórico, en el casco moderno, pues, también tendremos que descansar un rato y tomar un café. Y en nuestra revista, pues, tenemos para el ocio un ratito de relatos, de poemas y podemos descansar con esa lectura entretenida que tan agotada nos tiene después de leernos 176 páginas y haber conocido nuestro pasado, nuestro presente y no sabemos qué pasará en el futuro. He comenzado diciendo que volvíamos a la normalidad después de dos años, que recuperábamos la presentación del Nervaes antes de lo que era el Día de la Villa y que era la antesala de nuestras fiestas. Leyendo el Nervaes, porque he tenido la gran suerte, me siento privilegiada de leerlo antes que nadie porque tengo que prepararme la presentación, hay un artículo de una persona, Jorge Ríos Pardo, que titula Ayer oí y Mañana. Y quiero terminar, ya que comencé diciendo lo de la normalidad, con estas palabras. Muchas cosas han cambiado en estos dos últimos años, pero los sanbartolos han permanecido presentes en nuestros corazones, sobre todo con las llegadas del mes de agosto, tanto para los nervenses de antaño como para los de nuevo cuño. Animo a todos los paisanos a que hagan un paréntesis en la presión que les pueden suponer las inquietudes de sus vidas cotidianas y vivan plenamente la Semana Grande de Agosto y así coleccionen en sus memorias los momentos de otro nuevo sanbartolo y lo guarden en los recuerdos de los que nos cautivaron en la niñez. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten con el Nervaes y que los cinco sentidos los activen, como he dicho. Gracias. Lola es nuestra concejala de Cultura. En la mesa está hoy también, que no tiene nada que ver con el Nervaes, pero bueno, va relacionado porque, como ha dicho Rafa, esto empezó siendo la revista de festejos, pues está con nosotros también concejal de fiestas, que a la vez le hice a la encerrona cuando empezó la legislatura de ponerlo de Hacienda. Entonces se pelea consigo mismo, porque es el que tiene que decidir qué es lo que trae y el gasto. Con lo cual no hay problema, porque antes siempre se peleaban dos, ahora se tiene que pelear consigo mismo. Y nos va a contar un poco cómo van a ser las fiestas este año que vienen incluidas dentro del Nervaes. Así que tiene la palabra José Antonio Santos. Funciona, ¿no? Buenas tardes. Yo no pensaba ni hablar, no pensaba ni que me iba a sentar aquí, precisamente porque, bueno, esto es una revista cultural, aunque históricamente la concejalía de Cultura y Festeo siempre ha ido unida de la mano, pues en este caso, en esta legislatura, pues la de Festeo va unida a la de Economía. Me parece que es el único pueblo de toda España el que tiene que pagar es el que tiene que tomar decisiones. Bueno, me cogiste antes ahí en el escenario precisamente por eso, porque, bueno, aunque esos días concretos de fiesta son los que parece que cuando se da un botón y funcionan las cosas, antes de ponerse en funcionamiento todos esos días de festejo y de alegría y demás, pues hay que vertebrar una serie de cuestiones que muchas veces se nos escapa a nuestro control y que, bueno, no depende de nosotros. Por eso estaba ahí en el escenario precisamente mirando a ver si este San Bartolo no nos vamos a tener que subir a un andamio para cantar, pero no, veo que va la cosa bien. Bueno, simplemente decir que este fin de semana se da el pistoletazo de salida a la fiesta, lo que realmente se intenta es saltar, pues la saltación del Día de la Villa. Tendremos animación musical en el paseo como todos los años, el sábado y el domingo, disfrutaremos de la banda, disfrutaremos de un abanico amplio de música, de rock, pop, swing y, bueno, las dianas populares y las fiestas en su peso, pues comenzarán el día 19 y finalizarán el 24 con el repertorio que aquí dentro se incorpora. Simplemente, bueno, eso, y que muchas veces no hacemos lo que queremos, sino lo que tenemos que hacer y lo que podemos y eso sí, la fiesta se ha hecho con mucho cariño después de una legislatura en la que no hemos podido hacer lo que quisiéramos hacer, sino lo que hemos podido y lo que hemos tenido que hacer y esperemos que disfrutéis la fiesta como es debido, que acompañéis a vuestros familiares que vienen de fuera y que disfrutemos este año como no hemos podido disfrutar estos dos años atrás. Simplemente. pues vamos a ir terminando, es hora y sobre todo porque, y os invito a todos, ahora mismo tenemos otro acto que es la inauguración de una exposición que empezó en la Diputación Provincial, una exposición de María Clau, que os recomiendo a todos que la veáis y que se titula Donde no habite el olvido. Va de Memoria Histórica, va de la represión franquista del 36 y Nerva tiene mucho que ver en esa exposición y nuestra comarca. Así que creo que ahora cuando terminemos no estaría mal que nos fuéramos todos al Museo Vázquez Díaz y a la Fundación y a lo que es el Salón de Actos del Museo para inaugurar convenientemente esa exposición. Yo sería muy presuntuoso ahora ponerme a explicar cómo es el Nerva este año después del paseo que nos ha dado Lola ese paseo turístico por todo el Nerva. Pero sí, cuando lo he visto, porque yo también lo veo igual como Lola, Lola es la concejala y yo soy el alcaldi también veo el Nerva para ver cómo va. Si es verdad que me ha transportado uno de los artículos a mi niñez, hoy se lo he dicho a la nieta y aquí tengo a la hija que es el artículo de José Lito, el barbero. Era mi barbería cuando yo era un crío muy pequeño y la recuerdo con muchísimo cariño más que nada por el trato humano que tenía José Lito con todo el mundo. La barbería aquella era una casa de mucha gente. Yo veía los recuerdos que tengo de pequeño de que era un sitio donde pasaba mucha gente del pueblo para hablar de muchas cosas que probablemente no solamente eran de cortarse el pelo. Así que mi recuerdo para él a mí la verdad que como digo me ha transportado y para su hija me alegra de que estéis aquí y que este año la historia de vuestro padre y de tu abuelo pues haya quedado reflejada en la historia de nuestro pueblo. Este año hemos llegado a un volumen importante de páginas 176. El año que yo estoy mirando es el año que el Nervae tiene más contenido no por la cantidad de páginas ya sino por el un poco por toda la importancia que para mí tiene lo que hay dentro y la verdad es que tengo que agradecer muy mucho y no porque sea un trabajador municipal y yo me tenga que llevar mejor o peor con él el trabajo que Rafael hace en este pueblo. Rafa es alguien que creo que le gustaría tener a cualquier ayuntamiento de cualquier pueblo o ciudad para llevar los temas culturales. Es alguien que es metódico es ordenado es correcto con todo el mundo con una sabiduría enorme atesora un montón de conocimientos de su pueblo que para nada presume ni es presuntuoso con todo lo que conlleva y me gustaría que de verdad todo el mundo fuera capaz de reconocer la gran valía de este trabajador municipal y hoy que también están aquí los jóvenes universitarios que también uno de los programas que tenemos que le han ayudado en la confección pues también daros las gracias por vuestro aporte sois el futuro o ya casi el presente así que habéis visto cómo funciona el ayuntamiento lo tenéis por delante sois la generación que venís arreando a todos deciros que esto que tenéis aquí que es una portada de Abraham Pinto pues es también el trabajo de un trabajador municipal que lo tenemos sentado hoy aquí detrás de la cámara Alessi y que con esta obra de Abraham Pinto y su particular adorno que le ha puesto creo que para mí una de las mejores portadas que se han hecho en cuanto a lo que es el el tíctico de de ferias de nuestro de fiestas de nuestro pueblo poco más deciros que para mí es una enorme satisfacción poder estar aquí en el parque Sol Modesta que con todo el esfuerzo del área de obra que está la concejala pues lo vamos llevando adelante creo que aunque el concejal estaba allí dando una vuelta a ver cómo van las obras creo que van bien que para la fiesta de agosto no tendremos el escenario flamante y que podremos disfrutar de nuestra caseta municipal como siempre los nervenses hemos sabido hacer así que disfrutar de la fiesta agosto empieza con el Nervae tenemos por delante muchos días de cultura de ocio de convivencia con nuestro vecino de lectura del Nervae que es de lo que se trata y por supuesto de sentirnos muy muy nervense muchas gracias a todos y si os parece ahora nos vamos a la exposición muchas gracias aplausos 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 aplausos